La primera jornada del Congreso del PP La primera jornada 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 del PP fin de la crisis económica, de su respuesta al desafío independentista de Cataluña, y del fin de ETA sin negociación política previo. A algunos les parecía muy fácil, dijo sobre la solución de la crisis de Cataluña. ¿Sabían lo que había que hacer, con quién, cómo, en qué momento y con qué alcance? Siempre lo saben. Lo sabían antes, pero lo saben, sobre todo, después de que lo hubiéramos hecho nosotros. No hay independencia de Cataluña, Puigdemont está fuera de España y varios miembros de su gobierno están en prisión. El problema político de fondo continúa siendo el mismo pero, para Rajoy, es misión cumplida. Lo mismo en el caso de ETA, Rajoy hizo gala de que no hizo nada, jamás he caído en la tentación de negociar con ETA. Jamás he pagado ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos. Cumplió su promesa de no intervenir en las primarias en favor de alguno de los candidatos, pero al escuchar la defensa de su legado político, sobre todo de las aristas más duras, los compromisarios del PP pueden no olvidar que Sainz de Santa María estuvo siempre en Moncloa con Rajoy mientras Casado era una joven promesa que despuntaba. Rajoy dejó claro que en su idea de la política, nadie está en posesión de la verdad absoluta y dio las gracias a los dirigentes del PP por haberle dejado hacer política como a él le gusta, con moderación, con prudencia y valorando las consecuencias de cada decisión. Este sábado, sabremos si los dirigentes del PP quieren más Rajoy. Ahí tienen la opción de Santa María. Si ya han tenido suficiente campechanía gallega, españoles, muchos españoles, disparates colosales y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde, quizá prueben el sabor más picante de Casado. Cuando los partidos caen de brusca en la oposición, pierden interés en la moderación, la prudencia y las consecuencias de sus decisiones. Más noticias en MSN Torraplanta Decat en la asamblea que debe decidir el futuro de Pascal Casado intenta convencer a Cospedal de que sea candidata en Casado.